Bienvenidos al último capítulo de la serie de los clásicos que autobuses de Oriente ha restaurado. Hoy conoceremos uno de mis modelos favoritos, el Mercedes-Benz O371 RS, así que sean bienvenidos a bordo. Los inicios de los años 90 marcaron el comienzo de una nueva etapa en el autotransporte de pasajeros en México. La apertura del mercado a la importación de autobuses permite que los empresarios del sector salgan a buscar nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio a sus pasajeros. Es así como importado desde Brasil llega a nuestro mercado el Mercedes-Benz O371, modelo que marcaría el surgimiento de los servicios de lujo, ejecutivos y de primera clase con prestaciones que hasta ese momento no eran tan comunes. Autobuses de Oriente realiza un pedido muy importante de estas unidades, siendo Autotour la primera en recibir el modelo, y es precisamente en este servicio en que el autobús que ven en pantalla inició operaciones. El Mercedes-Benz O371 ofrecía grandes novedades como sistema de video VHS con monitores, sanitario, aire acondicionado y una suspensión neumática que ofrecía gran comodidad al pasajero. Con este vehículo se llegó a la celebración del 60 aniversario de la empresa. El O371 RS tenía una longitud de 12 metros, altura con aire acondicionado de 3.6 metros y 2.5 metros de ancho. Contó con dos modelos de motores, el OM355 que es el que observan en pantalla y posteriormente se integraría el OM447. La transmisión era una ZF de 6 velocidades. En este punto me gustaría desglosar la nomenclatura de este modelo. La O significa que se trata de un chasis para autobús. 371 es el desarrollo tecnológico del chasis. R rodoviario o foráneo, como lo conocemos en México. La S es por la suspensión de aire, atributo del que les hablé hace unos momentos. Para la versión 6x2 se le añade la letra D, que nos informa acerca de un tercer o cuarto eje. Respecto al trabajo de restauración, está por demás que se los describa, pues como pueden observar cuenta con los acabados que le daban ese toque de lujo y confort que el modelo transmitía en esos años. El diseño del tablero de instrumentos tenía una distribución ergonómica. Los indicadores de presiones, niveles y temperaturas estaban juntos en un módulo. El tacómetro que muestra las revoluciones por minutos del motor al centro. El velocímetro y tacógrafo están integrados en otra sección. Estar a bordo de este autobús me hace recordar los viajes de niño en la ruta México-Jalapa-México. Porque precisamente durante esos viajes fue cuando nació el gusto por los autobuses, que a la fecha me motiva para realizar este tipo de videos. Y es que el inconfundible sonido del motor, el característico sonido del desfogue de la suspensión, el módulo de confort para el pasajero, al umbral interior o el sanitario, genera la atmósfera perfecta para rememorar esos tiempos. Música 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 Gracias por ver el video. Personalmente los detalles externos que más me agradan del O371 son los faros, las luces traseras y por supuesto los tapones de las llantas, el sello distintivo de este grandioso modelo. ¿A ustedes qué es lo que más les gusta de este autobús? ¿Hacia qué ciudad viajaron en él? Por favor compartan sus valiosos comentarios con la comunidad. Recuerden que están en Movil Bus TV, el canal de autobús en México. Gracias por ver el video.